Hola, un saludo desde Bruselas. A Salvador lo asesinaron, lo asesinó un Estado fascista. Han pasado 42 años y a los asesinos no se les ha juzgado, a esas personas que firmaron esa pena de muerte. No se han juzgado los crímenes franquistas. Somos una excepción en Europa, porque en otros países sí que se ha juzgado a los criminales, pero en el Estado español la transición se basó en el olvido, las cunetas, el silencio y el perdón a los culpables. Por eso, desde el Grupo de la Izquierda Europea queremos trabajar con vosotros y con vosotras para que se juzguen los crímenes franquistas, para que haya verdad, justicia y reparación. Y teniendo muy claro que recuperar la memoria no es una cuestión del pasado, condiciona el presente y, sobre todo, nuestro futuro.